Estamos de regreso en primera impresión. El catedrático Lautaro Ojeda insiste en que se destine parte de los recursos que se asignaron por la emergencia penitenciaria a un fondo de investigación. Esta iniciativa permitirá una programación a corto, mediano y largo plazo que realmente logre mejorar el sistema en los centros de rehabilitación del país. Veamos su opinión. El motín que se produjo este lunes 22 de julio en el Centro de Rehabilitación Sierra Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, era un hecho previsible y que incluso se alertó, asegura Lautaro Ojeda. Porque el tema se presenta como un tema coyuntural, como un tema de ahora, cuando es un tema histórico, cuando es un tema estructural. Para el catedrático este comportamiento resulta lógico en un sistema penitenciario que jamás ha recibido una atención adecuada. Y es ahí donde se debe empezar para que amotinamientos y personas privadas de libertad muertas al interior de los mismos no sean el común denominador. Sugiero que parte de los fondos que han asignado por esta emergencia se constituye un fondo de investigación. Un momento de corto plazo, medidas, un momento de mediano plazo y uno de largo plazo. Eso además determinará propuestas fundamentales para el sistema carcelario en el país. El gobierno nacional ha establecido conceptos para la creación de más centros de privación de la libertad en los que podamos distribuir a las personas privadas de la libertad. Sí, es necesario, pero no un centro penitenciario para cuatro mil gentes o tres mil gentes. De lo poco que yo conozco esto de la técnica dice no más de mil, ¿por qué? Porque no es gobernable. El tema también cuenta con atención internacional. Así lo aseguró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien la semana anterior visitó el Ecuador. Hay que promover un debate serio que permita, no hoteles de cinco estrellas, nadie está pensando en hoteles de cinco estrellas en las prisiones. De lo que se trata es simplemente de permitir un paso, un trayecto entre lo que es la ilegalidad para que esa población pueda eventualmente regresar a la legalidad. El gobierno nacional amplió el estado de excepción del sistema penitenciario. No obstante, eso no ha detenido los hechos de violencia que se han generado en los centros de rehabilitación social. Alex, ya en los medios públicos. Siete de la mañana con cuatro minutos damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Diego Pérez, analista en temas de seguridad, catedrático, universitario. Para analizar este tema, continuar con los puntos de investigación que se han hecho también sobre lo que está ocurriendo en las cárceles en el país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en primera impresión. Bueno, lo primero que hay que preguntar es si es que está funcionando esta emergencia que se ha declarado sobre el sistema carcelario o definitivamente hay que tomar otro tipo de medidas. Bueno, buenos días, muchas gracias. A ver, me parece a mí que es necesario discernir dos cosas. Por un lado, la emergencia lo que garantiza es un flujo de recursos, la prontitud, la celeridad en las acciones de respuesta, pero no resuelve lo estructural. Me parece que para la resolución de los problemas estructurales en el sistema carcelario hay que pasar necesariamente por un trabajo profundo en temas de inteligencia, de inteligencia penitenciaria, es necesario identificar los cabecillas de las bandas porque finalmente hay una operación de bandas allí. Y es importantísimo cortar el contacto que puedan tener estos individuos con las personas que operan desde fuera de la casa. ¿Qué se hace precisamente con estas bandas? ¿Cómo cortar este contacto que usted menciona, esta forma de que lleguen los suministros también al interior de las cárceles? ¿Qué se hace con las bandas que están ya adentro? Porque la policía trabaja para identificar bandas que están externamente para poder llevarlas a la justicia, pero cuando están adentro resulta que también siguen siendo un problema muy grande. Bueno, a ver, ahí el primer trabajo, yo decía, es un trabajo de inteligencia. Es importantísimo garantizar que la inteligencia penitenciaria logre recordar información sobre quiénes son los grupos, cómo están operando y de qué manera estos grupos, estos cabecillas, sobre todo, tienen una determinada incidencia sobre ciertos negocios que ocurren en la cárcel. El tráfico de armas, el tráfico de celulares, el acceso de drogas, todo este tipo de operaciones que ocurran dentro de una cárcel. Y la primera línea entonces es inteligencia. La segunda, como decía, es garantizar que se corten estos nexos con los sectores de fuera. ¿Se los identifica y luego qué pasa? Si ya están al interior de la cárcel, ¿cómo se los aísla, se los traslada? Es necesario aislarlos dentro de la estructura carcelaria, garantizar que tengan el menor contacto posible hacia afuera. Pero nada de esto sirve si es que existe un sistema de vigilancia carcelaria que está corrompido también o que está coercionado también. Y esa es una variable importantísima para tener en cuenta. ¿Cómo garantizamos que estos individuos, digo, las personas que proveen la seguridad dentro de la cárcel, no hayan sido coaccionadas por parte de las bandas criminales o no sean parte del mismo negociado, de una trama de corrupción ahí? Y es lamentable pensar que hay casos donde efectivamente, como esta directora de la penitenciaría territorial, pueden terminar asesinados. Entonces es importante garantizar que haya seguridad también para los guías penitenciarios. ¿Cómo hacemos para frenar lo que más preocupa en este momento, que es el incremento de las muertes dentro del sistema penitenciario? Tenemos ya en este 2019 algo más de 19 personas fallecidas y resulta preocupante saber que todas las semanas prácticamente se han venido registrando estos hechos que empiezan con amotinamientos que luego terminan en la muerte de los miembros que están identificados con uno u otro tipo de bandas que estamos mencionando. Por ejemplo, lo último fue los choneros y los cubanos. Bueno, a ver, ahí yo creo que es importantísimo lograr aislar a los actores en primer lugar. Si es que no se logra aislar a las personas que operan dentro de la cárcel, va a ser sumamente difícil reducir la incidencia. En segundo lugar, me parece que es muy importante una serie de acciones de fuerza dentro de las cárceles en las que, más allá del aislamiento, se confisquen armas, se confisquen celulares, se confisquen drogas y se garantice que las bandas que podrían estar en disputa no actúen coordinadamente. Es importante reducir al mínimo posible los mecanismos de comunicación dentro de las cárceles, dentro de los internos, pero también los contactos que puedan tener hacia afuera. ¿Las medidas que se han tomado han generado lo que usted está mencionando en este momento, de que pueda haber en un momento un ponerse de acuerdo de estas bandas para combatir las acciones del gobierno, es decir, una medición de fuerzas? A ver, me parece que no es casual, digo, no tengo los elementos para demostrar, pero me parece que no es casual que haya una seguidilla de acciones, una seguidilla de amotinamientos, semana tras semana, en diversas cárceles del país, con características muy similares en todos los casos. Y esto lleva a pensar que efectivamente podría haber algún elemento que los une, que los conecta, pero que a través del cual muy probablemente hay una demanda de atención específica por parte del gobierno probablemente y estos ajustes de cuentas generalmente van atados a algún tipo de mensaje que se intenta enviar. El tema de la salubridad, por ejemplo, en los centros penitenciarios del país sigue siendo un problema. El tema de la alimentación, que también ha generado muchas molestias por parte de las personas privadas de su libertad. Y también, pues, en este momento vemos que no hay una política integral que permita que estas personas se rehabiliten. De hecho, el mismo director de la SNAI ha dicho no hay un sistema penitenciario, he llegado y me he dado cuenta de que no existe esto en el país. ¿Cómo empezar a trabajar? ¿Por dónde empezar con tantos problemas? Sumado al hacinamiento, sin duda. A ver, sí, yo iba a añadir el tema del hacinamiento porque me parece que quizás parte grande del problema está allí, ¿no? Con hacinamiento vienen los problemas de salubridad y evidentemente van a venir esta competencia por los recursos, digamos, por el recurso más básico que es un espacio para dormir, ¿no? Ahí es necesaria la inversión del Estado. No, no, nada, ningún sistema carcelario puede reformarse si es que no hay una inversión grande en términos de garantizar que si una cárcel tiene capacidad para mil personas, estén allí mil personas, ¿no? No más. Y esto conecta directamente con los administradores de justicia, con el sistema de justicia. Es decir, se necesita que el sistema de justicia pueda efectivamente hacer estas medidas alternativas a la cárcel, ¿sí? Se puedan otorgar, pero que por otro lado los procesos judiciales sean suficientemente rápidos como para evitar que gente que no debe estar allí se vaya quedando demasiado tiempo. Ahora, para la ciudadanía resulta a veces muy benevolente todo lo que se hace alrededor de las cárceles. Significa que de pronto no se ve el sistema de rehabilitación como tal, ¿no? Porque se piensa que las personas que están ahí van a salir a seguir delinquitiendo y que se les trata demasiado bien y hay más bien demasiada inversión que se pueden convertir en estos hoteles de cinco estrellas, como mencionaba el representante internacional. Es decir, ¿qué hay que entender como sociedad de lo que sucede dentro de las cárceles y del problema estructural? Porque, por ejemplo, muchas de las personas que están dentro de las cárceles tienen que seguir manteniendo de alguna u otra forma sus familias que están afuera. A ver, la primera cosa es que hay que pensar que las personas privadas de libertad son ciudadanos de todas maneras, ¿sí? Son ciudadanos, tienen una serie de derechos garantizados que por acciones judiciales han terminado recortadas en esa condición y por eso están confinados de estos espacios. Estas personas necesitan efectivamente que se les garantice un mecanismo de rehabilitación sobre todo para aquellos presos, aquellas personas privadas de libertad que no han cometido delitos atentatorios contra la vida, que no son parte de organizaciones criminales mayores y que de alguna manera buscan efectivamente rehabilitarse, ¿no? El Estado tiene que seguir invirtiendo en estos temas de educación, por ejemplo. Y a eso iba, justamente el Estado tiene que invertir en estos temas si es que se requiere, si es que lo que se busca es reducir la incidencia de estos hechos violentos, pero además si es que se necesita o se busca reducir la presión sobre la cantidad de personas que existen dentro de las cárceles, ¿no? La inversión debe apuntar a dónde, cuáles son las prioridades en este momento, porque al declararse una emergencia se pide que el Ministerio de Finanzas movilice los recursos. ¿Por dónde hay que empezar? A ver, me parece a mí que es importantísimo, yo ya lo mencioné varias veces, fortalecer el tema de la inteligencia penitenciaria para identificar cabecillas, aislarlos. En segundo lugar, sí se tienen que proveer adecuaciones en la infraestructura carcelaria para garantizar salubridad y garantizar alimentación, por lo menos. Es necesario que haya un balance adecuado entre las capacidades que tiene una cárcel y la distribución de presos dentro de ella y, por lo tanto, reubicar algunos ciudadanos en otras cárceles. Y es importantísimo cortar los nexos que puedan tener con operadores por fuera de las cárceles, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos con eso. Bueno, ahí están algunas de las prioridades y lo que hemos abordado de este tema. Y hay muchos otros temas más que responden a la parte estructural. ¿Quiénes están dentro de las cárceles? ¿Por qué motivos están dentro de las cárceles? ¿Y qué está sucediendo ahí?